Siempre es un momento especial cuando te avisan que está embarazada o que hay un embarazo. Cuéntanos ese momento, fue una sorpresa, fue algo planeado. Mire, yo tenía siempre Jennifer, la tenía medio amenazada de que le decía, mira, pobre de ti, le digo, que me vayas a dar la noticia así nomás por encimita, le digo. O sea, dámela bien. Pobre de ti, que nomás me decían, está bien, estoy embarazada y no. Tienes que hacer una producción, le digo, tienes que hacer algo, una noticia del norte, algo bueno, le digo. Nada, no hizo nada porque nos agarró de sorpresa a todos. ¿Cómo? Pues no sabíamos. Ella tenía dos meses y nosotros ni en cuenta nos habíamos dado. Oye, pero Benito... Y cuando les digo de Benito, que Benito ya sabía, cuando les pongo ahí en la carta que Benito... Es real. Es real, Benito ya no quería despegarse de ella, cuando Benito es mucho conmigo. Benito es el perrito de ustedes. Lo sí, claro, mi hijo perruno. Y no se le despegaba, ahora que quería venir a mí de aquí en Baila, Benito ya venía conmigo. Para acá, no quiso subirse al avión, no quiso caminar, lo tuve que volver a hablar a ella para que regresara por el aeropuerto. Porque no quiere, no quiere, no quiere. No quiere estar conmigo. Es verdad que le da besitos todos los días, el Benito está ahí para que se levante, porque le empieza a chupar. Oh, wow. No sé si ellos sientan, la gente allá en mi rancho dicen que los perros son los primeros que sienten y que saben. Entonces fue así, por la cercanidad de Benito. No, no, no. No, no, ella se sentía muy mal. Me suena vomitar. Sentía muy mal, sentía muy mal. Y yo le decía, ¿estás embarazada? Me decía, no, 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 porque estoy, ya ven como las mujeres, no estoy en mis días, no, no pasa nada. Dice, no, le digo, pero sí estás, no, yo sé que me cayó mal una comida que... Sí, de hecho, eran unos tacos dorados que hice, unos tacos dorados, dice, yo creo que me cayó mal la crema, dice, que estaba a lo mejor perdida, era algo, y ahí eran como tres días que se sentía muy mal. No, no, le digo, estás embarazada, no, que no, que no, que no. Pues uno confía en las mujeres porque te dicen, no, estoy en mis días, dice, no, no puede ser. Entonces cuando ya vamos a otro lugar ahí porque se le antojó algo de comer. ¿Otros tacos? No, ahí fue cuando en eso sale mi suegra que estaba ahí cerca y le dice, le empieza a contar ahí a la... Dicen, fíjate, mamá, que tengo tres días mal y ¿por qué no habías ido al doctor? ¿Y qué sabe qué? No, dice, se me va a quitar solo. Lo que tú tienes es que estás embarazada. ¡Hola! Mi suegra le dijo, yo le digo, suegra, yo le digo lo mismo, le digo, yo sé que está embarazada. Le dice, no, ella dice, no, no estoy embarazada. Pues entonces vayan al doctor. Y yo le digo, ¿pero para qué vamos a ir al doctor a perder tiempo? Sí, mejor podemos ir a comprar una prueba porque el doctor le va a decir lo mismo. Métete al baño antes de empezar a hacer cosas. ¿Fueron los dos por la prueba? No. Entonces yo me fui... Yo me fui a comprar la comida que ella quería y mi suegra se fue a comprar la prueba. Entonces yo estaba comprando la comida y en lo que mi suegra y ella tuvieron su momento. A mí me gustó mucho porque eso para mí fue muy bonito porque a lo mejor no fue a mí el primero, pero ella tuvo su momento con su mamá, ella lloró con su mamá. Cuando yo llegué ya con el cóctel de camarón que ella quería, me dice mi suegra, ándele, dice, ahí está su mal con patas. ¡Gracias! ¡Gracias!